Se reglamentó ayer una ley que se aprobó en el Congreso de la Nación que establece la producción, comercialización y hasta la exportación del cannabis, de la planta del cannabis, la semilla y todos sus productos derivados. El cannabis medicinal que lo utilizan muchos pacientes, Andrés, con diferentes cuestiones, sobre todo con enfermedades físicas. Vamos a saludarla a Nadia Postialo de la Cámara de Empresarios de Cannabis de Córdoba. Buen día, Nadia. ¿Cómo estás? Hola, Nadia. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nadia, contanos en qué consiste esta reglamentación de una ley que habilita la producción, pero también la comercialización de la semilla, de la planta, del cannabis. Sí, antes que nada, pertenezco ahora a la consultora canábica feminista para que no quede ningún tipo de inconveniente. Sí. Ayer se reglamentó, bueno, estábamos esperando hace más de un año, que se sancionó la ley, y ayer a través del decreto presidencial 405 barra 23, se reglamentaron varios puntos en lo que hace al transporte, comercialización, distribución, almacenamiento, almacenaje, etcétera, de toda la cadena de producción del cannabis y cáñamo, ¿no? O sea, desde la semilla hasta la obtención de productos derivados, lo cual obviamente requirió una serie de artículos a los fines de, obviamente, todo lo que no esté dentro de esta reglamentación queda abarcado lamentablemente por la ley penal, ¿no? Entonces fue una novedad en cuanto al régimen que van a tomar las licencias, cómo se van a obtener las licencias, quiénes van a poder obtener licencias, se van a formar un consejo consultivo, un consejo federal representado por un representante de las provincias, el consejo federal va a estar dado por organizaciones, cámaras, personas del CENASA, del INASE, del INTI y del INTA, o sea, la verdad que esta reglamentación viene a saldar una deuda muy vieja en la Argentina, sobre todo no en materia de cannabis, sino más ahora la producción, no solo lo medicinal, sino también lo industrial, incluso habla de una exportación. Bien, a la hora de escucharte uno se pregunta, ¿cuánto es el costo económico para poder acceder, para que los pacientes puedan acceder a ese cannabis? Bueno, el tema de las licencias, digamos, a los fines de otorgar o de dar o proveer los productos derivados, le hace cremas, aceites medicinales y demás, todavía, todavía, obviamente, no está, digamos, operativa, ¿por qué? Porque recordemos que esto salió el lunes, hoy es martes, ¿no? Entonces, a partir de acá, vienen una serie de regímenes o de condicionamientos en donde todas las personas que puedan llegar a obtener esa licencia para comercializar productos derivados, van a tener que pasar por un régimen de ventanilla única a través del Aricame, que es la Agencia Regulatoria de la Industria del Cannabis y del Cáñamo en Argentina. Entonces, hoy solamente en el mercado tenemos un par de, digamos, de productos que, de hecho, se están vendiendo en algunas farmacias, y bueno, y el resto, hay todo un sistema artesanal de Reprocan y demás. Pero, específicamente, para que el Aricame otorgue las licencias, vas a tener que pasar sí o sí por un régimen de ventanilla única a los fines de adquirir tu licencia, vender legalmente, y que ese producto, obviamente, recordemos que uno de los sectores en donde la Aricame hizo foco es en la ANMAT, ¿no? Entonces, también la ANMAT va a ser una autoridad, no de aplicación, sino una autoridad que va a regir conjuntamente con la Aricame a los fines de poder entregar esa licencia. Nadia, te agradecemos muchísimo este contacto con Crónica Matinal.